Cosas que una vez que comprendas, lograrás conectar con la paz y la plenitud total. La imagen que se hagan de ti no es tu problema. Por ende no deberías de darle tu atención ni mucho menos preocuparte por esto. No debes de esperar nada de nadie. Al tu estar esperando algo de alguien siempre te decepcionarás, ya que no será como tú lo idealizaste, o en el peor de los casos, nunca sucedió. Y aquí la única persona que tendrá la culpa de si se siente triste o decepcionado eres tú ya que tú fuiste quien idealizó y se puso a esperar algo que nunca deberías de esperar. No hagas caso de lo que opinen los demás de ti. Si vas por ahí prestándole atención a todo lo que digan de ti, tanto bueno como malo, nunca serás feliz. No debes darle tu atención a ninguna opinión externa ya que hablarán desde la envidia, celos, egoísmo y destrucción. Ya que las personas que hablan y critican a los demás solo muestran la carencia y el tremendo vacío emocional que tienen. Están rotos y como a ti te ven completo, quieren romperte, pero tú no lo permitirás y por eso vas a desviar tu atención de ellos.